Macher Motor, concesionario oficial de Nissan para Lanzarote y Fuerteventura, presenta en exclusiva desde ayer martes hasta mañana jueves 17 de octubre el nuevo Nissan Juke. Un modelo que recibe una herencia de la generación anterior de un millón de unidades vendidas a nivel mundial, de las cuales 100.000 se han quedado en España. Después de nueve años en el mercado, el Nissan Juke se renueva en esta segunda generación estableciendo un nuevo concepto de producto crossover coupé. Bueno, lo que ha hecho Macher Motor en este caso es aprovechar, después de su debut europeo, la presentación en Canarias, en el Salón del Automóvil de Canarias, del nuevo Juke. El nuevo Juke se presenta con un diseño muy rompedor y con numerosas incorporaciones en materia tecnológica, empezando por la seguridad, la han hecho merecedor de las cinco estrellas Eurocap y pasando por las innovaciones en materia de conectividad. Todos los vehículos en el futuro lo serán. Nuevo Juke, bueno, pues hace honor a haber sido el vehículo innovador dentro del vehículo deportivo urbano, que hace nueve años cambió completamente este segmento hasta vender un millón de vehículos en toda Europa, el 10% de ellos en Canarias. Nosotros en exclusiva hemos logrado traernos el demo de este vehículo y que va a estar durante tres días en las instalaciones de Macher Motor en Lanzarote, pues para deleite, para disfrute de todos nuestros clientes y de los lanzaroteños en su conjunto. Para todos los interesados que quieran ver el nuevo Nissan Juke, recordarles que el vehículo se encuentra en Macher Motor, cuyas instalaciones están en la carretera de Recife a San Bartolomé en el kilómetro 1.6.